su participación para nosotros es un gusto tenerlos por acá nos acompaña hoy el señor don Sergio Abarca que es el especialista en el tema también contamos con la presencia del compañero Oscar Bonilla que es el que trabaja en el departamento de transferencia y tecnología igual tenemos al compañero Erick Vargas de la agencia de extensión agropecuaria de Pital y bueno mi persona que estoy a cargo de lo que es la región Huerta Norte y también para los compañeros del INTA y de extensión contamos con la presencia de los compañeros de la compañía de Fruber que nos hicieron ahí la solicitud de la actividad entonces le damos ahí el pase a don Sergio para que proceda con la charlita y muchas gracias a todos pura vida bueno gracias Fabián bueno como Fabián me comentaba hablar un poco un poco de cambio climático y agroecología y eso es lo que vamos a hacer hoy pues cuando tengan alguna duda ahí nos pueden cortar somos pocos y yo creo que podemos hacerlo de esa forma bueno lo que hay que saber con el cambio climático es algo que está poniendo al mundo de cabeza por dos razones básicamente porque se nos acaba el tiempo para tomar decisiones para que el planeta no se caliente más y que este y que la meteorología mundial cambie y que los climas cambien y que entonces el mundo conocido como hasta el momento ha sido en los últimos 800 mil años cambie también entonces eso es una carrera contra el tiempo cuánto nos queda ustedes unos se recuerdan y otros por si no lo conocen en el 2015 se firmó el acuerdo de París que es el segundo acuerdo y había uno que se llamaba el acuerdo de Kioto sobre el tema de cambio climático pero que el Kioto no tuvo el respaldo de todos los países grandes pero en este caso todos los países grandes dieron el apoyo a este otro de París entonces es el primer acuerdo realmente en acción que hay este y lo que trata es de que la temperatura del planeta en promedio no suba más de 1.5 grados desde la era preindustrial hace unos 200 años y que nunca llegue a más de 2 grados de temperatura con respecto a esa era preindustrial y entonces aquí es cuánto nos falta para llegar esa es la gran pregunta bueno resulta que las últimas estimaciones dicen que andamos alrededor de un incremento de 1.3 del 1.5 permitido o sea nos quedan puntos durados de temperatura para no llegar a los 1.5 y este que es cuando se empezarían a ver los cambios hasta los 2 grados donde ya serían catastróficos entonces bueno por eso es y esa es la primera parte por lo que el mundo está tan pendiente y lo segundo es porque ahí hay que hacer algo con la forma de vida que tenemos y todos los casi 7.500 millones de habitantes del planeta pues vamos a tener que hacer algo para no seguir con este estilo de vida porque si no eso es lo que nos tiene así vamos a seguir este calentándonos entonces un poquito de lo que primero vamos a hablar es de eso precisamente resulta que cuando más se ha calentado el planeta es en los últimos 100 120 años este aunque hablábamos de la era preindustrial que sucedió por ahí de de principios del siglo XVII este y bueno y estas fotografías son de momentos son de la NASA de momentos de simulaciones que hicieron ellos de cómo estaba el el clima o el calor del mundo la temperatura del mundo en diferentes años yo tomé uno nada más y bueno entre más amarillo más caliente y cuando se pone anaranjado es que se pone color de hormiga entonces ahí podemos ver que en 1900 pues estábamos como más o menos tibios que ya en 1945 se puso un poco más caliente y eso fue al final de la segunda guerra mundial después de que se había no sólo matado un montón de gente sino que se había liberado un montón de combustible por primera vez en la historia en un pico de 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 emisión producto de la guerra y fue un primer precalentamiento por decirlo así es como después el mundo entró en una especie de paz mundial aunque habían guerras específicas pero más chiquitas se enfrió hasta los años 70 que incluso había gente que decía que íbamos a hacer una glaciación pero de de 1970 a la fecha el la la temperatura del mundo ha venido un aumento tremendo pero tremendo y si ustedes quieren acortar más el asunto este a partir de 1984 la el calentamiento ha sido más grande que en los últimos 800 años en la tasa de calentamiento entonces bueno eso es lo que pasa recientemente el 23 de octubre de perdón el 23 de septiembre recién pasado una cumbre de los sistemas alimentarios en Nueva York en el marco de la asamblea de las Naciones Unidas y pues prácticamente ninguno de los agricultores del mundo se dio cuenta o muy poca gente se dio cuenta y por qué porque se pretende como una medida desesperada para no calentar el planeta se pretende eliminar la agricultura del mundo y bueno y por qué y cómo se va a hacer bueno porque ahora todo se puede hacer artificialmente la carne las verduras el cacao el café la palma ya está la tecnología 3D para hacer eso en Valle del Silicon en California y bueno y eso también sería un gran negocio de algunos pocos por supuesto pero este se celebró por primera vez en historia esa cumbre de los sistemas alimentarios y ya no se llamó cumbre de agricultura y alimentación sino cumbre de sistemas alimentarios porque trataba los sistemas alimentarios artificiales bueno eso es producto de de que la gente anda viendo quién queda en los negocios y además cómo se enfría el planeta y por eso toma importancia todo este tema en relación a todos los que sembramos aunque sea aunque sea un rabanito este esta es otra otra situación de cómo está variando en este caso es el casquete polar de las del polo norte y lo que se ve ahí como una faja es Groenlandia y bueno así viene bajando el casquete polar lo que se ve más azul aquí es ya lo que es estar ya derretido verdad y bueno este y bueno esto ya aquí hay un gran mar que antes no existía hace un siglo más o menos y ya los barcos pueden navegar por el casquete polar del norte libremente sin necesidad de rompehielos porque ya no va a haber hielo y ustedes han visto la figura del oso polar ahí muriéndose se llama el oso polar se echaba al agua y nadaba y cuando se cansaba pues agarraba un pedazo de hielo y se subía y ahora en grandes miles de kilómetros porque esto es muy grande en términos de escala ya no encuentra un pedazo de hielo y se ahoga entonces eso es como lo más simbólico del cambio climático nosotros estamos aquí apenas empezando con la parte de simbología del cambio climático es qué es lo que está pasando en el mundo y por qué la gente está preocupada en el tema del oso polar ya entramos a otro asunto que es la diversidad y el cambio climático ¿cuántas especies se van a morir o van a dejar de existir por este tema para seguir en ese tema porque en estas primeras láminas lo que lo que yo trato de hacer es como decirles miren vean el daño que le hemos hecho al planeta pero en demasiado poco tiempo este y bueno este es otro otro asunto en relación a la escala de tiempo en la que hemos venido calentando el planeta y esta es de la IPCC este resulta que hace 10 mil años todavía andábamos con taparrabo ¿no? hace más o menos cuatro mil o cuatro mil quinientos años los los egipcios estaban estaban haciendo las pirámides y las y la curva de 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 mis de CO2 en atmósfera era esta no había variado mucho venía empezando a subir pero ya y de aquí aquí hay casi seis mil años de diferencia bueno todavía decimos bueno los cristianos en en el año hace dos mil años dos mil veinte años nació Cristo aquí está pues todavía no pasaba como mucho bueno pero eh hace bueno hace doscientos años Costa Rica obtuvo la independencia estábamos como aquí todavía en mil novecientos se inventó la electricidad este y bueno hace unos años sucedió lo de las torres gemelas y y esta curva que sube de esta forma hubo que hacerle esta escala hubo que sacarla de este contexto y hacerle una escala aparte para ver que es en este muy corto tiempo el año ochenta y cuatro donde estamos ahora donde se puso bien roja la cosa eso es lo que tenemos o sea que en estos miles de años nunca sucedió nada y ahora en estos tres o cuatro décadas está sucediendo esto y en términos de concentración esta escala que vemos aquí este ya pues hasta la independencia de Costa Rica hace como doscientos años andábamos como en doscientos setenta partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera pero hoy andamos prácticamente bueno ya 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 en estos días estamos rompiendo los cuatrocientas partes por millón de CO2 en la atmósfera y resulta que durante la era de los mamíferos colonizamos los animales que colonizamos la tierra con todos todos los que vemos leche nunca habíamos tenido esa cantidad de CO2 en la atmósfera lo habíamos tenido en otras eras más atrás cuando estaban los dinosaurios entonces eso es más o menos lo que estamos viendo y qué consecuencias ahora ya ya sabemos qué es lo que está pasando la atmósfera se está llenando CO2 producto de los combustibles fósiles que estaban ahí abajo en forma de petróleo los quemamos para mover todos los chunches que ocupamos mover y salen en forma de humo por la mufla por las chimeneas de los carros y las fábricas y los barcos y los aviones y todo eso entonces empezó a llenarse de CO2 la atmósfera y empezaron a subir las concentraciones de partes en partes por millón y ya estamos en 400 partes y entonces empezamos a ver que hay asuntos del clima que empezaron a cambiar como estos resulta que antes y ahora estábamos hablando Erick y Fabián y bueno Oscar y yo y creo que había alguien más de ustedes ahí en la conversación sobre 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 este mes tan atípico este octubre tan soleado por decirlo así pero bueno este es el número de tormentas cada cinco años por duración entonces aquí lo que está en celeste era lo que normalmente pasaba tormentas de mediana duración y lo que está pasando ahora con más frecuencia tormentas de corta duración y ahora Erick hay un un dato cien milímetros bueno cien milímetros diría yo Erick en un día o en menos de un día como dice Erick este eso es cien milímetros es cien litros de agua por metro cuadrado entonces si tenemos un metro cuadrado regamos un litro de agua en ese metro cuadrado y el agua va a subir un milímetro en ese metro y por eso se llama un milímetro y o la otra cosa visualizarlo es poner cien litros uno encima de otro encima de un metro cuadrado y vamos a tener una altura de litros de agua entonces eso es lo que estamos viendo entonces tenemos tormentas de corta duración pero de alta muy de alta frecuencia y alto nivel de destrucción que antes no lo teníamos este eso es más o menos como la problemática ahora bueno porque ahora todos los que trabajamos en agricultura tenemos que saber de esto porque para atacar esa problemática y hay que hacer algo hay que hacer acciones y el y y esta problemática es tan compleja para el ser humano para el cerebro humano este que entonces hubo que segmentarla y entonces ahora cuando hablamos de cambio climático para la agricultura hablamos de tres segmentos grandotes el primero es de la mitigación que es la reducción y el secuestro de gases de efecto invernadero los principales son el CO2 que es el dióxido de carbono el CH4 que es el metano y el óxido nitroso que es el N2O el único gas que podemos capturar por la vegetación o por la vida es el CO2 y le llamamos en dos procesos captura que lo hacen todas las hojas de las plantas que crecen y la retención donde tiene que haber un almacén por ejemplo lo más fácil es pensar en un árbol donde las hojas de los árboles capturan CO2 para hacer fotosíntesis y el árbol retiene en su fuste en su tronco o en su parte leñosa y en sus raíces leñosas ese CO2 por el tiempo que ese árbol viva cuando se muere el árbol o lo quemamos lanzamos de nuevo ese CO2 a la atmósfera otro ejemplo otro ejemplo que podemos poner de mitigación de mitigación en agricultura es el cultivo de caña resulta que si ponemos una hoja de un árbol no sé de los árboles que hay allá por donde ustedes por San Carlos pero por ejemplo ponemos una hoja de ceil y ponemos una hoja de caña de azúcar a fotosintetizar y medimos la tasa de fotosíntesis de esas dos hojas la hoja de caña deja como diría uno deja perdida a la hoja de ceil la caña es altísimamente eficiente pero pongamos la hoja de piña como estamos hablando de piña la hoja de piña y la hoja de de caña está como la selección de nosotros con Honduras empatados son demasiado eficientes en la captura de CO2 el problema es que estas plantas no tienen sistemas de retención no tienen fustes donde poner con madera donde poner el lino celulosa ese carbono capturado no tiene un órgano de almacén temporal de carbono entonces bueno la caña no hay problema porque en el tallo todos los años la exprimimos y sacamos el jugo para hacer la caña para hacerle el azúcar y el bagazo lo quemamos y ahora vamos a ver algo en el caso de la piña es una planta extremadamente evolucionada verdad y resulta que este es tipo cam se acuerdan tiene los dos mecanismos fotosintéticos el C3 y el C4 el C3 es el del árbol el C4 es el de la caña y la y la piña tiene los dos puede cerrar los estomas y seguir volándole a la fotosintesa entonces este eso es lo que sucede pero la piña como es más evolucionada ya no ya no tiene una estructura de sostén como el árbol o mucho menos como la caña que se llama la caña propiamente este ya eso no lo tiene ya tiene una estructura de sostén más pequeña no conozco mucho de la de la anatomía de la caña pero este ya es más pequeña y bueno lo único que ustedes siembran a 72 mil plantas por hectárea entonces eso sí es una altísima eficiencia de captura de carbono y ahorita vamos a ver dónde puede quedar bueno entonces la mitigación es la que se encarga de ver cómo sacamos carbono ocioso de la atmósfera de alguno de estos gases y lo ponemos en algún lado y ahí es donde entran ustedes a jugar un papel importante la mejor forma de ponerlo es en el suelo no a 40 kilómetros de profundidad para que vuelva a ser petróleo porque ya eso no podemos hacerlo pero por lo menos que quede en el suelo y la otra es reducir andar menos en carro ser menos gastones usar el teléfono celular hasta que ya se le quedó la pantalla y se revirtió el sol este para no inducir a una a más producción de CO2 para hacer más artículos de la vida moderna bueno el otro gran tema es de adaptación que aunque hoy decidiéramos no andar un carro más todo el mundo a caballo no o sea cruzar el océano en neumático y que solo vuelvan a volar este el mundo se calentaría al menos por 40 años más porque el frenazo es como cuando vamos a una alta velocidad pegamos un frenazo pero hay un derrape entonces casi que es como imposible nadie quiere como ir a volver otra vez a la candela y somos tantos que no alcanzaría la cantidad de cosas que tenemos que comer producir para comer en este mundo de casi 7500 millones de personas entonces uno puede predecir y eso es lo que hablan los expertos de cambio climático que el mundo se va a seguir calentando lo que queremos es que se vaya calentando a una tasa más lenta para que nos dé chance y en ese periodo siempre vamos a tener que adaptarnos las cosas van a tener que cambiar no hay otra y es mejor decir como cuando le dicen a uno como quiere lo empujo o se tira eso es más o menos la adaptación este es mejor decir bueno mira déjame voy a pensarlo y yo me tiro tenemos que ir pensando en los ajustes a los sistemas de producción para aumentar la resiliencia climática ustedes no tienen tanto problema en piña porque la piña es de las plantas mejor adaptadas al cambio climático pero otros tendrán otros problemas ahí vamos a verlos ahora y el otro tema grande que es de estudio el cambio climático es la gestión del riesgo porque bueno nos estamos haciendo más vulnerables los sistemas productivos y vamos a ver que la vulnerabilidad es de todo tipo unas plantas crecen más raro otras ya no crecen donde se ponían y otros y otros en las ciudades cada rato nos inundaban eso es lo que está pasando bueno y eso se le atribuye mucho al cambio climático en términos del negocio porque ahí todo el mundo tiene que producir algo para vivir también eso se afecta entonces se dice que la mitigación es de interés global y está ligado al mercado de productos por eso nos están pidiendo cualquier cantidad de sellos y cualquier cantidad de cosas y cada día nos ponen una cosa más para producir y seguramente ahí están los gerentes de producción que dicen bueno es que ya cuando vamos llenando el último escalón de la escalera nos ponen otro escalón como una escalera sin fin bueno mucho es porque la gente está interesada en saber cómo se produce con quién se produce cómo están los trabajadores cómo está la ecología de la zona eso es lo que la gente quiere y entonces la mitigación está ligada a a los mercados la adaptación es es un asunto más local si se inunda si no se inunda y está relacionada a que yo pueda sacar un contenedor de un producto y que no quede ahí atrapado en el 32 porque se viene un terraplén porque se viene una inundación o como dijo Erick o se llenó una parte de la carretera donde ya nadie pasó y perdimos el barco es decir tenemos que adaptarnos para que eso no pase frecuentemente seguro habrá que hacer más alcantarillas puentes más grandes en lo que es infraestructura y en agricultura este otro tema es bueno plantas más resistentes sistemas de producción que se adapten más que si hay corta que si no hay corta todo el sistema de alertas este para para hacer las labores que va a llover hay que aplicar que no va a llover hay que arar este y preparar los suelos pero eso 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 es adaptación estar al tanto de todo eso y la gestión de riesgos es bueno ver cómo hacemos para no producir tan tanta pérdida por el producto del clima y hay pérdida de todo si se inunda la empacadora si se inunda el campo si no pudo salir el contenedor si la piña no creció o creció diferente y eso disminuyó la calidad porque las horas luz fueron diferentes este ya para entrar supongamos en cada uno de estos temas la mitigación en Costa Rica hace muchos años Costa Rica es un país bastante adelantado en este tema hubo una proclama de carbono neutralidad y este Costa Rica seleccionó y que la forma de hacer mitigación era a través de la carbono neutralidad hace algunos años se decía bueno por lo menos a mí y ya viejo me mandaban a la pulpería ya sabe quién este me decían oiga vaya a comprar un bombillo pero que sea LED los guardes tráele un bombillo incandescente este entonces LED ¿qué significa LED? son las siglas en inglés de desarrollo con baja emisión este y bueno así era empieza el sistema de carbono neutralidad empieza a decir en mis procesos de producción yo voy a tratar de reducir la emisión por unidad de producto por piña producida por caja producida por lote producido por vache producido en el caso de los animales por vaca producida y así es como y esa es la parte importante es cómo producimos cada vez más la emisión de CO2 de gases de efecto invernadero por cada unidad producida y bueno y como yo el día que ya tenga emisión cero cerré la planta eso es imposible yo la voy a reducir un 10 un 5 un 1% cambié los bombillos y me arreo un punto 5 cambié el sistema de distribución de agua caliente y me arreo un punto 2 de esas son las magnitudes que estamos hablando en una planta este entonces viene el tema de que tenemos que ir a las remociones que es donde Costa Rica entra con la carnaval de nuestra realidad y como decía mi abuela el que recipeca empata entonces por un lado amito y por otro este pues capturo y entonces empiezan a tener importancia todos los sitios que están en regeneración natural los sitios que están de bosque que los dejamos por alguna cosa porque esos van a ser no solo van a ser reservorios de diversidad sino van a ser áreas de compensación o sea ahí es donde empato y esa es la rezada esos sitios de compensación entonces en Costa Rica se permite eso no en todos los países del mundo porque no todos los países del mundo tienen los climas nuestros entonces en el sector agropecuario tiene tiene el mayor potencial de captura y retención de CO2 bueno ¿por qué? porque si yo tengo una empresa de vagonetas o una empresa de bajo o sectores yo soy un emisor neto yo lo único que hago es ir a la bomba llenar tanques irme a trabajar y cuando todo ese combustible sale en forma de humo o la mufla del carro vuelvo a ir y la lo único que puedo hacer es como cambiar de modelo carro para que sea más eficiente o dependiendo del trabajo usar una máquina más pequeña que otra pero al final soy un emisor neto en agricultura no como ya hablábamos las hojas fotosinteticen y entonces eso captura carbono el tema es que hay que retenerlo principalmente en las plantas de cultivo es eso entonces bueno en el sector agropecuario como tenemos vegetación plantas que en sus hojas fotosinteticen y crecen podemos tener algún alguna este ventaja respecto a los otros a los otros sectores bueno este este no aplica mucho al tema de ustedes pero hay un tema que está relacionado con con el tema del transporte marítimo que es que actualmente es como el dos por ciento de las emisiones totales del mundo no es tanto pero también es mucho este y siguiendo con la carbono en realidad bueno estos son ejemplos ya en la parte agrícola por ejemplo consumir un kilo de frijoles ticos reduce en medio kilo la emisión de CO2 en relación a los frijoles importados de Asia este que es lo que sucede que nosotros no sabemos como producen en China los frijoles pero sabemos que el barco viene quemando CO2 para moverse para cruzar todo el Atlántico y entonces al final casi que una tercera parte del peso del barco no son frijoles y nos dice que se tiene que quemar en el trayecto entonces con solo el hecho de transportar los frijoles como un proceso trasatlántico este se emite medio kilo de CO2 por cada kilo transportado entonces aquí la moraleja en este caso y era para la gente de Upala los chiles que siembra el frijol este es que era mejor comer los frijoles ticos porque eso le ayuda al clima y estamos haciendo mitigación ¿por qué? porque entonces mi huella de carbono la mía Sergio Abarca y la de cualquier otra persona empieza a disminuir porque yo ya no estoy comiendo frijoles de la china o sea eso con la piña otros nos están viendo así para que vean la procesión este es el ejemplo que yo les ponía del del caso del azúcar este es un trabajo que se hizo con gente del INTA y del INTA de todo lado porque en ese tiempo también Chávez era era miembro de la junta directiva del INTA y el otro era un compañero que todavía está ahí bueno este el tema es que cuando sembramos la caña y ponemos la caña y ellos la tomaron bueno porque les interesaba la caña pero además yo lo tomé porque la caña es muy eficiente en la captura de carbono es que todo ese humo que ustedes ven ahí de ese ingenio pasa alguien que no sabe y dice y es ahí donde tenemos que empezar a defendernos nosotros en la parte agrícola vean que contaminación que humarascal están saliendo de ese de ese ingenio eso hay que cerrarlo hay que hacer el azúcar artificial eso es lo que podemos oír de una persona muy ambientalista que alguna ONG le paga este en el caso de nosotros y ahora ustedes que también lo van a saber deben saber que que ese humarascal es del bagazo de este que está aquí después de que murieron la caña y que ese bajazo constituye el 42% del carbono de la biomasa de la caña y que en el ciclo de la caña un 17% del carbono que la caña capturó queda en el suelo en forma de carbono orgánico que un 42 es bagazo lo vamos a dejar ahí y que un 20 es el carbono que se baja en el azúcar entonces este ciclo es de 60 toneladas de CO2 por hectárea por año esto es lo que está en porcentajes este y bueno que es lo que tenemos que saber que ese humo que está saliendo ahí no es contaminación es CO2 de un ciclo biogeoquímico corto que es el de la hoja la caña entonces resulta que esta bendita caña todos los años captura 60 toneladas de CO2 un 42% va a ser bagazo que lo quemamos pero que el año entrante que va a pasar la planta lo va a volver a capturar entonces lo tenemos en un ciclo biogeoquímico corto esto es lo que tenemos que conocer de la agricultura entonces resulta que no es cierto que ese humo sea de combustible fósil sino ese humo es de la biomasa de la caña que lo vamos a volver a hacer CO2 y para mover las calderas y mover la maquinaria y producir y vivir y que el año entrante pues la planta la va a volver a tener ahí almacenada en su biomasa esto no es contaminación esto es reciclaje y esto es un ciclo biogeoquímico corto y esto es carbono neutro entonces esto es lo que debemos de saber bueno hay otras cosas del cambio climático que nos decían que mire que como van a variar los rendimientos de los cultivos esto es en adaptación y por eso tenemos que andar siempre en el trabajo del INTA este buscando variedades más resistentes al clima a las plagas más productivas porque y estos son solo cereales la tendencia es que en los países más como más de clima templado allá por los paralelos 26 26 latitud norte 26 latitud sur por donde está el famoso trópico de cáncer el trópico de capricornio por ahí de ahí para arriba va a empezar a pasar esto y en el caso de nosotros también pero no tan significativamente en el caso de nosotros para volver a lo que estábamos hablando ahora hace un rato como preámbulo a esta charla es que si está pasando algo que la nubosidad y esto en el caso de ustedes en piñas les pega duro comienza a generar problemas de floración bueno ustedes inducen y eso es muy bueno porque entonces todas las plantas florecen al mismo tiempo pero si fuera una floración espontánea natural como sucede en el aguacate como sucede en el café empezamos a tener problemas de que hay un aguacate maduro hay otro aguacate podrido y hay otro chiquitito y hay un montón de flores que se van a caer en el siguiente aguacero entonces eso es más o menos lo que está pasando las cosechas de frutos o de las cosechas que depende que hay una floración para que espalle un fruto y cosecharlo comienzan a tener problemas yo no sé en el caso de ustedes específicamente ustedes erigen mucho por las horas de luz pero lo que hemos visto es que en los trópicos han habido un incremento de la nubosidad y cuando hay un incremento de la nubosidad empezamos a tener problemas de floración y esto es un efecto del cambio climático no necesariamente tiene que llover y no solamente la entonces eso es lo que tenemos bueno esto es solo para decirle en términos de las pérdidas que el sector agropecuario es uno de los que sufre más pero pero que nadie se da cuenta esa la voy a pasar rápido y hay otro tema que nos interesa a nosotros en el caso de ustedes también no sé cómo ahora los niveles de fitof y mosca de la mosca del establo y todos los problemas que ustedes tienen con estos fenómenos climáticos viene un problema de irrupción de plagas que normalmente tienen su origen en eventos meteorológicos extremos después de una inundación un gran aguacero se levanta una plaga este en costa rica la mayoría de los eventos climáticos extremos ligados a la agricultura se ligan se están ligados con el fenómeno venos que es el niño a la niña y la segunda temporada de huracanes del caribe como ahora nosotros estamos en una temporada de huracanes que si hay huracanes pero están en el centro de de luciano entonces no llegan a las costas y entonces por eso estamos con este octubre tan soleado entonces el cambio climático está trayendo un incremento en el número de eventos y mayor intensidad de estos fenómenos o sea cuando nos pega nos pega no necesariamente siempre nos va a pegar y después de que sucede un evento de estos viene una espolulación de hongos una cría de ratas en el caso de la caña en Guanacaste seguramente una proliferación de mosca de estomoxis en el caso de ustedes pero normalmente va a venir algo así y eso es lo que tenemos que estar alertas y esto se atribuye también al cambio climático también ahora le dicen a uno esto es como como que cuando le decía a uno la mamá no sé si a ustedes yo soy muy viejo le decían ahí viene el coco ahí viene el fantasma ahora es muy difícil predecir cuando va a venir y niño de un momento a otro puede ser que suceda cuesta más predecir entonces mira es que hace rato dicen que viene el niño cuando viene el niño es aquí así pero no llega no llega bueno eso también estamos teniendo que antes normalmente los niños y las niñas el cambio de fase del fenómeno no sucedía entre abril y junio todos los años ahora puede ser que se suceda hasta octubre o noviembre entonces eso es otra alteración en el caso de nosotros era muy fácil porque la temporada de lluvias en las en las zonas de de ciclo más definido hidrológico más definido empezaba en mayo y se asociaba muy bien a abril o junio cuando también sucedía lo del niño o la niña ahora ya no este ahora que nos vamos seguro vamos a un niño en el próximo año cuando llegará no sabemos bueno esto es el niño este hay un cambio de de presión entre las costas del Perú y el Ecuador y las costas de de Australia y bueno este el mar pacífico se calienta y hace una apresión muy grande que corta las lluvias y eso trae el niño este eso es lo que pasa más o menos en el mundo y es impredecible lo único que sabemos con el cambio climático ahora es que estos fenómenos estos cambios cuestan predecirlos no están ocurriendo en fechas definidas y además se están dando con mayor frecuencia eso es más o menos este lo que está pasando y bueno eh esto es un problema para la agricultura porque cuesta mucho predecir cómo va a estar el clima a veces los meteorólogos hacen el esfuerzo pero por más esfuerzo que haga y por más este equipo que haya tal vez es difícil predecir este perdón ¿qué está pasando en Costa Rica? voy a volverme a la atrás este ¿qué está pasando en Costa Rica? por ejemplo con estas cosas es que bueno este es uno de los sitios que tienen más datos meteorológicos en el tiempo casi 100 y resto de años de datos es Cañas y bueno este en Cañas esto es lo que ha venido sucediendo estas son las curvas de precipitación en términos de la campana de Gauss para sacar probabilidades y cómo se han venido corriendo Cañas es un sitio que se está volviendo más seco eso no es nuevo simplemente que esto cuantifica cuánto seco más se hace este entonces esto es un periodo de 91 años y vemos que la probabilidad de que lloviera entre 1200 y 1500 milímetros en Cañas antes era menor y ahora pues pues ya bueno antes era muy probable que hiciera y ahora casi que no lloven en eso entonces en Cañas los ajustes deben ser tendientes a la respuesta a las actividades agropecuarias en un clima más seco ahí el tema va a ser donde agarro el agua porque todo tiende a que llueva menos este esta es una situación de un ingenio como Villas este es un caso real ellos nos llamaron hace algunos años a varia gente porque tenían problemas de rentabilidad este y bueno ya alguien les dijo que podía ser que el clima y bueno hubo que ir a verlo este resulta que ellos tienen una estación clima meteorológica bastante buena de bastantes años y pudimos ver supongamos que la probabilidad que lloviera más de 3000 milímetros en los años 90 era muy poca pero entre el año 2000 y 2010 era muy frecuente el promedio de precipitación de ellos que tenían histórico era 2600 claro era muy muy predecible que eso lloviera 40% predecible que eso lloviera en la época de los 90 pero en la época de los 2000 bueno era muy poco probable que lloviera eso verdad entonces este y que y que lloviera menos de esa cantidad antes era frecuente y ahora era prácticamente imposible las curvas de de precipitación eran estas entonces ellos decían es que el problema de nosotros es que no nos da tiempo de cortar la zafra de la caña no nos da tiempo cosechar es que aquí llueve todos los días eso era como decir de ellos entonces tuvieron que pasar de variedades de 18 meses de corta de caña a variedades de 22 meses y salir y a comprar productores independientes para llenar la cota del ingenio porque si no quedaban con una capacidad ociosa de molienda y entonces eso hizo que que tuvieran que adaptarse entonces lo que yo les quiero decir con esto es que las adaptaciones no son solo de variedades no son solo de hacer el puente más grande es que las adaptaciones puede salir como en este caso cambiar de variedades más lentas y salir a comprar un poco esa es una adaptación no es como como todo el mundo se imagina normalmente este es el caso de de matina y bueno los que recuerdan matina hace muchos años hace 30 años yo empecé a trabajar ahí cuando salí de la universidad pues en matina como decían en ese tiempo que yo estaba ahí aquí no se venden las fincas por hectárea se venden por extrañones de agua porque todo eso era un pantano este y bueno aquí sucedieron dos cosas una fue que vino el terremoto de Limón y levantó un poco el área continental alrededor de 10 y 20 centímetros y entonces hubo drenaje de esos pantanos y el otro es que el clima también cambió y aquí y esa es la otra la adaptación no siempre es para mal y el cambio climático no siempre es para mal ahí antes era un chorro de sapos este lo que había en un criador de ranas en esos pantanos se pensaba que tal vez arroz anegado se podía dar en dos cosechas por año pero bueno hasta eso se dificultaba para echar maquinaria entonces con estos cambios tanto el terremoto de Limón como con el clima pues ahora es uno de los cantones más bananeros que tenemos uno de los mejores productores de banano de Costa Rica y uno de los mejores de calidad de banano bueno entonces se adaptó también la gente se adaptó ya dejaron de vender las fincas por galones y ahora las venden por hectáreas esto es bueno verdad entonces también este es el otro ejemplo de que no todo es malo verdad este y entonces actualmente es más predecible ver los picos de lluvia y entonces eso hace que que se siembre banano y bueno y está muy bien y eso le da de comer a mucha gente hay otros sitios como donde yo vivo en Turrialba que el asunto no fue tan tan así este en este caso es que en Turrialba llueve más de lo que llueve antes en cantidad acumulada y de la forma que llueve también y bueno de mi abuelo para ponerles un caso ahí tan anecdótico se murió diciendo que se acabaron los buenos cogedores de café que ya no habían hombres que antes un cogedor cogía 22 medidas por día y que ahora no pasan de cuatro y se murió hace como una década bueno que sucedió para que el café dejara de producir tantísimo o es que dejó de producir tantísimo no pues lo que está pasando es que el clima se modificó y antes cuando había un periodo seco más definido este y menos lluvioso había una florea y un cuaje del fruto mejor y entonces todo el mundo iba a coger más fácilmente ahora como el café está como diría alguien como el café está medio loco no sabe cuándo florecer porque llueve hace sol vuelve a llover vuelve a hacer sol cuando hace sol el café trata de florecer como un estímulo en la pérdida del nivel de humedad del suelo este pero ya empezó a cambiar sus primorios floreales ya dejó de ser vegetativo floral y empieza a llover y se cae la flor entonces en las matas de café ahora hay flor café maduro café pintón café verde y botón y todavía llega y le dice a uno el café mire solo el rojo entonces ya los cogedores tienen que ir grano por grano y ya entonces se volvió más difícil el asunto de la comida de café y dejó de ser tan rentable como fue hace dos o tres décadas incluso los rendimientos bajaron entonces no siempre este el tema del cambio climático va a ser bueno como pasó en matina aquí no está pasando en este caso el cultivo del café esto puede ser que otro cultivo sea próspero aquí porque ese clima le funcione pero en el caso de ustedes y eso fue que tuve que buscar esta presentación por el tema de la luminosidad resulta que no hay muchos lugares donde se mide bueno perdón este no es tanto por ahí va a aparecer este cómo ha variado el clima en las zonas pero este aquí lo que podemos ver es en general que ya en Costa Rica el instituto meteorológico empieza a decir que el clima ha cambiado en algunas zonas para bien o para mal como les decía hay actividades productivas que se adaptan muy bien hay otras que no hay otras que hay que cambiar y eso es más o menos lo que está pasando en en estas zonas de Costa Rica este esto es mucho pues en la zona de del sur del país este donde también está cambiando muchísimo la precipitación anual este es el brillo esta es la variación de temperatura este es un en Costa Rica está variando en algunos casos ¿verdad? pero en el mundo y esto es un trabajo de la de la administración oceanográfica y de la atmósfera de los Estados Unidos que dice que en el mundo el porcentaje de noches más calientes en Estados Unidos está está incrementando las temperaturas mínimas son las que están incrementándose más bueno en las zonas frijoleras en el norte la presentación de variación reduciendo el medio de gradiente de temperatura entre el día y la noche esto es muy sensible esto el frijol es muy sensible a estos cambios la caña de azúcar es altamente sensible en términos de la concentración de grados y supongo que ustedes también ocupamos noches más frías y la parte del día más oleada para que haya concentración de rix bueno este es un asunto que está relacionado con que estos son los factores de producción de cualquier cultivo y la variabilidad climática está generando pues una influencia sobre todos estos factores de producción está cambiando la concentración de zoos en atmósfera está cambiando los niveles de radiación está cambiando los niveles de temperatura y las características del cultivo también están cambiando otros ya no hay tanta agua el nitrógeno se le exhibe muy fuertemente y hay que abonar más este las plagas irrumpen más fuertemente y con más severidad este y hay más agentes contaminantes producto de todo esto como efectos biocidas de los plaguicidas bueno qué le podemos ir diciendo a ustedes en este caso que la agricultura ya era difícil y es compleja y y que ahora es más en el caso de nosotros es más este bueno nosotros en estas etapas y donde estamos en el INTA lo que hacemos es encaminarnos a conocer la variación ambiental que en eso es lo que trabajamos algunos este y ver la plasticidad de los sistemas productivos cuántos soportan de temperatura de radiación de humedad de lluvia y bueno y cuántos efectos negativos nos podrían acargar este es un caso también atendido por el por el INTA este este es el caso de repollos ya son como situaciones muy extremas donde pues el repollo en Costa Rica no debe florecer y es también de lo que estábamos hablando es un es una crucífera de días largos en exploración se ocupan muchas muchos días largos uno pensaba eso las variedades que se siembran en Costa Rica son ancestrales 30 40 años de sembrar la misma variedad y un pronto otro en la zona de de pacallas empiezan el 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 repollo a hacerse de esa forma se desarropló trató de florecer ya toda la gente sabe y entonces ya empiezan a buscar empiezan a buscar al INTA para ver qué hace este y bueno ahí que hubo que hacer hubo que cambiar de variedades este fue otro caso donde ya es este fue muy exitoso bueno en aquel para contarles terminamos cambiando de variedades por variedades con más neutras a la luz y siguieron produciendo los productores este fue otro caso donde nos llamaron eh incluso compañeros que ya están pensionados este y lo que estaba pasando es que el mamón chino el rambután dejó de producirse en la zona de Pérez de León un poquito más allá en Cajón de Pérez de León este y bueno después de exportar yo pienso que la siguiente la misma después de exportar bastante toneladas en el 2004 llegaron a prácticamente no exportar en el 2010 este y qué fue lo que sucedió pues que no florecía el rambután bueno resulta que el rambután lo que vimos es que está o sea el rambután llegó a Costa Rica con una misión china de Taiwán y alguien sin mucho conocimiento de causa porque les aseguro que los chinitos sí lo tenían dijo mira allá en el sur la gente está muy deprimida vayan siempre esa carambada y al sur sur entonces lo sembraron en sitios demasiado lluviosos y esos sitios demasiado lluviosos cambiaron el clima entonces el rambután ya no floreaba ya no florecía como antes este entonces eso trajo una reducción de la producción y generó todo un cambio en la producción este muchos trabajos del INTA creo que todavía están ahí este empezaron a ver dónde florecía por qué no florecía pero el tema es que hubo que hacerle al rambután canales de desagüe hubo que hacerles como hacerles fingir el estrés hídrico porque qué resulta en esto cuando florece una planta ahí florece en verano y por qué florece en verano porque es más bonito las flores son muy pintorescas y el verano muy soleado y todo eso qué bonito pero es que realmente florece en el verano porque la planta en la función de su fenología tiene un estrés hídrico y supongamos que si la planta pensara la planta herida es capaz que en este verano me muero porque no hay agua entonces tengo que dejar esta descendencia entonces la planta trata de florecer en el caso de ustedes no porque hay inducción pero este es el caso del rambután ahí realmente ahora hay inducción eso es lo que llegaron a hacer la medida de adaptación en rambután introducir técnicas para seguir produciendo y una nueva zonificación del cultivo no hubo más trasladarlo a más arriba casi a pereceledón y empezar a ver si se hacían zanjas y se le echaban líquidos para hacer que el rambután floreciera porque en algunos años de la niña no florece y entonces eso es otro otro cambio que también es adaptativo de la agricultura este bueno en palma africana y es que podemos agarrar ya voy a terminar son ejemplos de situaciones que nadie se esperaba hace unos años en el sur igual la palma se empezó a morir por la flecha seca había gente que ya no está con nosotros en este mundo decíamos eso es un síndrome es un síndrome de todo como no entiendo qué es yo digo qué es una asociación de bacterias con una asociación de insectos con una asociación de carencias minerales y cuánto de cada qué es qué quién sabe cómo será entonces lo que sí vimos es que cuando las compañías hacían y eso es porque en ese cultivo no se usaba hacían drenajes la cosa mejoraba y que en las zonas demasiado húmedos ni haciendo drenajes mejoraba eso fue lo que vimos también entonces qué fue tratar de no sembrar en zonas muy húmedas y volvemos otra vez al tema de la zonificación de cultivos que es muy importante y empezar a ver dónde había más precipitación acumulada cómo habían variado en los años cuando se sembró las primeras palmas en Costa Rica y cuando ya hubo problemas y cómo había variado la precipitación bueno qué está pasando abandono de sitios de palmas sembrados porque se inundan y ir a sembrar a otro lado con un gran costo económico en el café este en el café los colombianos decían no mira es a los ticos que les da roya ¿por qué? porque aquí nosotros tenemos altitudes mayores de dos mil y aquí la roya nunca llega bueno y ahora yo les digo que ellos toman cafético ahora porque la roya mutó porque no sólo son que no sólo los humanos con sus sistemas de producción nos adaptamos las plagas también se adaptan para sobrevivir entonces resulta que ahora mutó la bendita roya igual que mutó el virus del COVID y resulta que ahora aguanta frío hasta dos mil metros de altura y les pega como les pega aquí en Costa Rica a nosotros este entonces esto es lo que lo que lo que ha pasado en el tema de la roya igual y en el tema de la ganadería también que es donde yo he estado más metido en estos últimos años este es que de las vacas no daban leche a lástima cuando se venía un un problema de clima en la zona de Turrialba principalmente en la zona de Santa Cruz de Turrialba los potreros ya no parecían potreros sino áreas aradas y las vacas se movían este hubo que hacer sistemas de adaptación que bueno funcionaban muy bien que son los invernaderos y para ir terminando en este tema lo que nosotros debemos de saber es nosotros en estas áreas del trópico estamos situados en Costa Rica tenemos siempre una alta incidencia de plagas siempre y que en la medida que el cambio que el cambio climático avance va a ser mayor entonces este el tema es y esto es para ilustrar que los sistemas los los óptimos de cultivos en monocultivo en el caso de ustedes en la piña van a ir tendiendo a trasladarse a zonas un poquito más secas y de donde aún la radiación solar pueda ser alta este y bueno y que vamos a tener cualquier cantidad de plagas en el futuro entonces aquí la conclusión es que bueno vamos a tener que seguir haciendo ajustes a la producción conforme vamos viendo que la que algo no resulta aquí lo cambiando vamos a tener que hacer mejoramiento genético y vamos a tener que hacer redistribución de las actividades agropecuarias y eventualmente otros nuevos cultivos ahora se habla de la parte artificial de los sistemas alimentarios porque ahí no vamos a dar abasto para darle comida a todo el mundo este bueno estas son como las prioridades y eso pues es más para nosotros este yo voy a pasar más rápido los ajustes en los sistemas de producción actuales es la verificación de las variables climáticas en cada región tenemos que tener estaciones meteorológicas en todo sitio que podamos para ir ajustando que vamos a ajustar los periodos de zafra los periodos de cosecha los periodos de fertilización el control de malezas el control de plaga los procesos de producción esos son los ajustes que vamos a tener que ir haciendo oiga y el estudio que dice no eso no va a existir ya eso va a ser su experiencia la experiencia de su compañía la experiencia de su finca para ese sitio específico porque el tema de la adaptación en cambio climático es del sitio ese sitio bajo esa condición yo me adapté a eso puede ser que me cambie a la finca de frente y el señor usaba otra densidad de siembra y otra variedad y ya eso lo que hacía ya no sirve aquí eso se está volviendo de esa forma ¿verdad? el mejoramiento genético va a ser algo que vamos a tener que seguir generando no hay más y bueno en la agricultura para adaptarse al cambio climático la investigación científica y la transferencia son la mejor herramienta no hay más y vamos a tener que producir muchas cosas nuevas de plantas y sistemas de cultivo a como vamos y si sube punto de grados como les decía al principio la temperatura pues dicen los meteorólogos que esto va a cambiar mucho pues eso es lo que yo les tenía no sé si tienen alguna pregunta comentario sino con mucho gusto bueno agradecerle a don Sergio por la excelente charla ahí que nos está impartiendo no sé si los compañeros de la compañía de Fruder tienen alguna duda o algo que les podamos colaborar con mucho gusto bueno buenas tardes este Luis Fernando realmente bueno primero agradecer a Fabián Castro que nos ayudó con la parte linda acá y por supuesto a Eric Francisco de la parte del MAGA acá en la zona y a don Sergio pues muchísimas muchísimas gracias por el tiempo el espacio que nos abrió esta capacitación realmente pues ha sido muy enriquecedora creo que para todos para este servidor entonces nuevamente muchísimas gracias bueno no con mucho gusto excelente Luis estamos para servirles de verdad que para mí es un gusto y un honor haberles podido colaborar y de igual manera como lo mencionas por ahí aquí estamos en la zona al igual que Eric Vargas en la parte de extensión verdad yo por medio del INTA igual cuentan con el apoyo verdad con Oscar en la parte de transferencia a don Sergio verdad y otros compañeros verdad que también nos pueden estar colaborando verdad con alguna necesidad verdad de ustedes verdad entonces no de mi parte también agradecerles y y estamos a la orden de igual manera no sé algún algún otro con alguna consulta o algunas palabras que quieran que quieran brindar por ahí les agradecemos pura vida no de parte de la parte de gerencia de producción y bueno hay un montón de compañeros que están en otra computadora que todos los supervisores de de campo de las diferentes áreas que están aquí presentes muchísimas gracias como dice Luis muy enriquecedora la charla sinceramente ya uno empieza a ver todos estos efectos en el en el en el en el cultivo de la piña verdad este quemas de sol radiaciones muy fuerte corchosis cambios en comportamiento de las de las plantas de las plagas etcétera todo lo que se ha indicado lo que ha indicado en serio pues ya lo empezamos a ver en el en el cultivo y este hay que empezar a a buscar alternativas de mitigación para para un buen manejo y y evitar pues seguir con una caída con una caída libre en los rendimientos porque realmente es lo que hemos ido palpando notando a través de los de los años de los rendimientos que teníamos antes no son los mismos yo sé que que este prácticamente el se debe a factores climáticos y de posiblemente de generación del delirio producto de todo este cambio climático entonces este nos confirma lo que venimos viendo año tras año y y hay que empezar a trabajar fuerte en en qué en qué hacer al al cultivo qué manejos hay que que modificar cambiar para para evitar seguir teniendo más problemas de de productividad y rendimientos y no agradecer de mi parte y todo el equipo muchísimas gracias a Fabián a Don Serio y compañeros por esta charla tan valiosa bueno con mucho gusto excelente Don Roberto y compañeros de verdad no agradecerles también ahí de verdad la participación de igual manera como les dije verdad y cuentan con nosotros en la región igual con el compañero Erick Vargas que por ahí nos va a decir unas palabras de la agencia de Epital de igual manera con Sergio y otros compañeros del INTA y estamos para servirles con mucho gusto Sergio yo quiero aprovechar esta oportunidad si desde el INTA sale algún tipo de de investigación verdad en esta parte del clima como lo decía bien Don Roberto se han se ha visto un un mayor efecto cada vez se nota más efecto de ciertas variables sobre el cultivo verdad y yo al inicio antes de comenzar la charla yo le contaba de del tema por ejemplo de la corona larga que se presenta en algunos momentos o ahora Roberto hablaba sobre la corchosis verdad hay ciertos historiales que las fincas tienen por ejemplo fruber del clima verdad ellos tienen variables muy importantes del clima y también tienen datos de producción y hasta de rechazo verdad o de afectación de los cultivos que si en algún momento cabe alguna investigación Don Don Sergio tal vez podamos aprovechar verdad y hacer esa correlación verdad de variables con efectos verdad o con problemas fisiológicos de la piña para tratar de conocer y también buscarle alguna solución como decía Don Roberto porque si es importante en el cultivo y se nota todos los años se notan cosas diferentes aparecen plagas nuevas por ejemplo este gusano cabeza roja que apareció hace varios años y ni siquiera existía verdad Roberto y otras cosas verdad la corchosis se viene dando más problemas antes no era así verdad hay épocas donde tenemos maduraciones más atrasadas verdad hay momentos digamos donde el clima afecta el cultivo tenemos los datos de las estaciones verdad y tenemos los datos de producción podríamos hacer un trabajo muy bonito de correlación de variables versus problemas verdad entonces para que nos tengan en cuenta si en algún momento sale algún tipo de investigación de estas muchas gracias de acuerdo tenía el micrófono apagado sí de acuerdo Eric ahí veremos sí y se presenta la oportunidad con mucho gusto tal vez muy rápidamente por ahí Luis Fernando me estuvo pasando nombres para lo del tema de la lista entonces tal vez muy rápidamente les voy a indicar los nombres si hay alguno que por ahí no me lo haya pasado Luis tal vez me lo pueden hacer llegar para generarlo de la lista ahora tengo a Mayno Rolando Alfaro tengo a Karen Chacón a Jesús Martín García tengo a William Enrique Alfaro Miguel Ángel Duarte tengo a César Daniel Obando tengo a Roberto Hernández a Keylor Gerardo Soto Diego Armando Cordero Eduardo Enrique Navarro Luis Fernando Germán Dayana Porras y José Yanán Castro no sé si igual si faltó alguno si me lo pueden hacer llegar para generar la lista no sé si están todos esos nombres que les que les dije ahí igual ahí nos nos dan el visto bueno para decir al compañero que nos genere la lista yo se la estaría haciendo llegar si Dios quiere en los próximos días o si hoy mismo tal vez puedo se la hago llegar tal vez a Luis Fernando no sé si me faltó alguno por ahí creo que no creo que no no hace falta este compañero creo que todos están ahí excelente don Roberto entonces de mi parte bueno les agradezco mucho de verdad no sé don Sergio si quiere decir unas palabras de cierre no no con mucho gusto estamos a la orden no agradecerles entonces compañeros de verdad y estamos a la orden de verdad muchas gracias más bien por su participación muchas gracias hasta luego buena tarde gracias buena tarde a todos pura vida gracias igual muchas gracias hasta pronto pura vida Luis con muchísimo gusto gracias a usted estamos en contacto perfecto gracias pura vida digo más yo no sé gracias 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 por ver el video.